hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar soy sandy y hoy quiero compartirles ideas para que decoren el mesón el counter la isla la encimera cuéntenme aquí en los comentarios cómo le llaman a esta área de la cocina les traigo varias ideas pero no te pierdas el vídeo hasta el final porque encontré una mueblería online donde tienen decoraciones súper lindas modernas de diferentes estilos farmhouse contemporáneo mid-century y no solamente están bonitas sino que tienen muy buenos precios yo ordené algo para la cocina así que vamos a comenzar primera idea aquí en esta idea voy a usar una base redonda de mármol esta la pinté en color dorado alrededor y ella tiene unas protecciones por debajo cuatro de ellas pero es para que no se deslice sino que quede fija yo le voy a poner estas otras que son unas almohadillas como de fieltro y de esa manera puedes deslizarlo pueden poner cualquier tipo de jarrón este es un poquitito rústico en color claro con unas ramas con hojas verdes pondré también estos que son unos zapitos o ranitas me encantaron porque salen con las ramas y no sólo eso sino que a uno de ellos como tiene la boca abierta le voy a poner unos palillitos es bueno que uses ahí en esa área cosas útiles que puedas usar diariamente mira yo lo rellene con palillitos y ya los puedo sacar fácilmente y por último una basecita para poner una vela pero lo bueno que la puedes deslizar o rodar fácilmente por si necesitas esta área para preparar tus alimentos estoy muy ansiosa por enseñarles este producto de la mueblería en internet que se llama Daya Lane primero vamos a sacarla de la caja trae varias partes muy bien protegidas y empacadas y no necesitas herramientas especiales estas son unas bancas o unas sillas que se llaman cameo counter bar stools o cameo bancas para mesón o bar el set de dos cuesta 180 dólares vienen en color crema negro gris verde beige bueno tiene infinidad de colores y tiene también diferentes alturas de todas maneras aquí les voy a mostrar una que la puedes graduar dependiendo de la altura que la quieras pero esta sí es de una sola pata y como ven el ensamblaje es súper fácil solamente conecta las cuatro patas y a estas se le pones tornillos que van tres en cada parte y trae una pequeña herramienta para poderlos apretar bien también trae como para poner los pies como un descanso que lo pones un poquitito más abajo esta también viene con sus tornillos que apretas y queda bien estable una silla muy maciza para uso diario esta las patas son en metal dorado y la parte de arriba es de tela es de un terciopelo muy suavecito tiene las costuras perfectas en los bordes pero también viene en otros materiales creo que en piel también puedes usarlas para el mesón de la cocina o si no para un bar que tú tengas de todas maneras vienen en otros colores otros materiales diferentes estilos ven chequea la página porque tienen muchos muebles diferentes para la sala para el comedor modernos bonitos yo les dejo el enlace aquí abajo en la la caja de descripción el enlace directo pero también no te olvides de usar el cupón de descuento sabisandy12 la verdad que están súper confortables cómodos y me encantó como se me ven en mi cocina suscríbete al canal continuamos con nuestra segunda idea y aquí voy a usar esta bandeja transparente de acrílico que este material está muy en tendencia para este 2024 y ahí vamos a poner un jarroncito con agua voy a usar unas flores naturales estas que voy a usar se llaman baby red o aliento de bebé me encantan esas florecitas porque dan mucha frescura a cualquier parte del hogar y estas son económicas y aparte de eso duraderas duran creo que más de 10 días con esto le puedes dar un look bien precioso a la cocina y ahí mismo vamos a poner también a un ladito este corazón de madera que dice love en blanco dorado y negro por último pondré este gatito en cerámica que tiene como unos lentes unas gafitas muy lindo igual puedes quitarlo y moverlo fácilmente tercera idea hay amigos cuéntenme cómo cómo quedaron las sillas ahí al final se ven tan lindas estoy muy encantada pero bueno ahora seguimos con la decoración con este libro que es de vino y comida de ya viejito pero que sirve como bandeja como base también este es un libro de recetas entonces ahí voy a poner estas dos manzanas que son en mármol están pesaditas lo más de lindas estas las conseguí en una tienda de segunda mano y ahí mismo voy a poner unas palitas las palitas de la cocina estas son de decoración no son para usarlas aunque venden también de colores que tú las puedes usar pues en la cocina esto es simplemente decorativo y ahí mismo voy a poner como una basecita para poder poner unas plantas y así me le dé un acento bonito aquí en la cocina y vida cuarta idea aquí en esta idea vamos a usar esta tabla de cortar es una buena idea para usarla como bandeja y allí voy a poner esta base que son dos aros un espejo redondo y la puedes usar para poner alguna vela o si no para poner unas flores yo la voy a usar con las mismas flores naturales de aliento de bebé también pueden usar cualquier tipo de jarrita que tengas en la cocina y la pueden usar como servilletero pueden poner sus servilletitas ahí para que lo uses a diario o si no lo pueden usar para poner el azúcar porque esta tiene tapita ya por último ponen la sal y la pimienta ya saben que venden de muchas figuras y formas para diferentes estaciones del año mira que precioso y también lo podrás deslizar fácilmente o remover para que lo uses para comer o para preparar tus alimentos bueno amigos yo estoy súper contenta por las sillas nuevas recuerden ir a visitar la mueblería Daya Lane porque yo sé que te va a encantar todo lo que están vendiendo allá y aparte no se te olvide usar el cupón de descuento así es de que espero que te hayan gustado todas estas ideas que también las puedes usar en el comedor así es de que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente vídeo chao i'm not gonna wake up wake up wake up i'm not ready let me have another day don't wake up wake up keep it steady cause i'm happy i'm not gonna wake up no no not yet whoa no not yet whoa no no not yet whoa no no not yet whoa chao chao